Para que no fallemos, pero la que sigue, esa no Ok, la que sigue Vamos, 5 segundos 1, 2, 3 Ahora sí 1, 2, 3 2, 3 2, 4 4 Ahora sí 1, 2, 3 ¿Qué es eso? 3 2, 3 1, 2, 3 Ahora sí, está en el brazo Ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve 2 pelo para atrás Muy bien, muy bien, un aplauso y una marcha Vamos, vamos, vamos Corre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Fuera, 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 fuera Receto Clave 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 y luego dale el un chumbo a la barbita oe 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 a la barbita ahora en checa va a ir más este es el momento bueno y 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